... Nos encontramos acá con el señor Manuel Saiki, que es administrador de la empresa Tepsa y nos va a contar un poco de qué se trata lo que está lanzando la empresa Tepsa ahora. Señor Saiki, buenos días. Cuéntenos un poco de qué se trata el lanzamiento de Tepsa ahora. Bueno, nuestra empresa en el afán de crecimiento y de recuperar nuestro prestigio y nuestro nivel, que siempre lo hemos tenido por ser pioneros en el transporte, estamos lanzando la ruta Arequipa-Puno-Puno-Arequipa, con los buses más modernos que tenemos y con la antigüedad promedio de 2.4 años, lo cual nos hace una empresa de mayor envergadura y sobre todo principalmente de modernidad. Tenemos los buses Scania, donde son buses de alta tecnología. Bueno, nuestra empresa lo principal que ofrece es la seguridad. Nosotros, como ustedes pueden ver, hemos tenido un reconocimiento de parte de la División de Transportes Terrestres de la Policía, en la cual nos reconoce no haber tenido accidentes de tránsito por lo menos los últimos cinco años, que prueben la calidad de servicio y sobre todo la seguridad que brindamos. Nos encontramos con la agenta de marketing de Tepsa, Gabriela Balcarza, que nos va a contar un poco acerca del lanzamiento de ahora. Gabriela, cuéntanos un poco de cuánto tiempo tiene Tepsa allá en el mercado. A ver, Tepsa en el mercado es la pionera, ya van a ser, este año van a ser 60 años. Es la que inició con todo el tema de transporte interprofesional, fue la más grande en su momento. Y bueno, acá en Arequipa, que es uno de los destinos favoritos y los más importantes también, estamos inaugurando esta ruta Arequipa-Puno como parte de la demanda grande que existe en nuestros usuarios. Con esto estamos satisfaciendo el círculo Arequipa-Cusco, Arequipa-Puno, Arequipa-Lima, la tradicional ruta Arequipa-Lima. Entonces, la idea es con esto ampliar el servicio y con esto satisfacer a nuestros usuarios. Tepsa tiene tradicionalmente buses de un solo piso, como pueden observar, porque son más estables en la carretera, están configurados para ser más estables. Tienen un tercer eje direccional que evita que la curva se abra y que se la dé el bus. Eso ya es un elemento sobre importantísimo, por el cual los usuarios ya deberían tomar en cuenta. Y bueno, Tepsa ofrece el servicio de siempre, pero con biblioteca a bordo, con wifi en toda la flota, entretenimiento a bordo, servicio por nuestras expertas tripulantes. Y bueno, nada, invitar a todos a que prueben el nuevo servicio de Tepsa. Bueno, entonces ya sabemos todo lo que Tepsa nos está ofreciendo. Y nada, invitar a todos los televidentes a que puedan probar los servicios de Tepsa.